En el barrio San Pedro, delincuentes irrumpieron en una vivienda y se alzaron con prendas por un alto valor de dinero. Los agentes policiales, hasta la fecha, no detuvieron a ninguna persona con relación a este caso. El día de ayer, siendo las 9 horas aproximadamente, se recibió una denuncia. Un ciudadano de este barrio, quien denunció un hecho de hurto domiciliario. ¿Qué denunció? ¿Qué se habría sustraído del lugar? Según un relator del señor, dinero en efectivo, un miñón 500 mil guaníes, joyas y ropas varias de criatura. ¿Cómo tuvieron conocimiento del hecho en sí? Y a través de llamadas telefónicas del mismo, quien solicitó la presencia policial, por la cual acudimos. ¿Qué especifican del informe? ¿Entraron por la puerta principal o cómo más o menos fue? Y el dueño de casa, yo entiendo que salió, o sea, asistió al desfile, la cual se realizó ayer, ayer, ¿verdad? Y después de que volvió, encontró la puerta trasera, ya violentada, ¿verdad? De madera que tenía, por donde presume que habían ingresado, ¿verdad? ¿Vos no se está investigando este hecho? Así mismo, tengo entendido que ya personas encargadas de este ya acudían al lugar y tienen ya algunos indicios, ¿verdad? Que levantaron de ese lugar. En las últimas semanas, varios hechos delictivos se registraron en dicho barrio, donde los delincuentes tranquilamente operan en esta zona. ¿Verdad?